Bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento nuevamente colaboramos en la quinta noche jaenera que celebra el blog Jaén donde resido. En primer lugar desde el Ayuntamiento lo que queremos es agradecer a este blog y a la persona que lo dirige, a Modesto, por sin duda las cuatro noches jaeneras de antes que fueron todo un éxito y en esta quinta edición además tiene un guiño benéfico. Se va a poder donar leche también para aquí, para Santa Clara. Nosotros desde el Ayuntamiento de Jaén queremos animar a todos los jaenenses a que acudan el próximo martes a la Asociación de Vecinos Unidos por la Merced que además de encontrarse con los vecinos van a poder tener esa oportunidad de darle un pequeño gesto a la gente que más lo necesita en estos momentos especiales y nosotros desde el Ayuntamiento de Jaén pues queremos seguir animando a lo jaen donde resido a que siga apostando por la cultura en la ciudad de Jaén que estoy seguro que con acciones como la del próximo martes la gente de Jaén puede acercarse más a cuáles son sus raíces. Modesto, cuéntanos. Quinta edición ya de esta noche jaenera que es lo que vais a haber preparado en esta ocasión, bueno que además días tan especiales como este me imagino que tendrá mucho sobre la Navidad ¿no? Claro, además fíjate que coincide que el blog cumple año en diciembre, ya es nuestro sexto añito mirando por las tradiciones, las costumbres, la historia, pero esta vez también hemos hecho como decía Manuel Unguiño y en esta fecha está señalada vamos a cambiar un poco la trayectoria y nos vamos a acordar un poquito de la gente más desfavorecida ¿no? Entonces pues lo hemos orientado a que la gente que va con nosotros, que es una gente estupenda, pues viva la experiencia de saber cómo se vive la Navidad. Concretamente donde estamos, en un convento de consula como es el Santa Clara y cómo se vive, que es importante en comunidad con las personas que están en su centro social. Gracias a todo el terreno que ha accedido a la monjita, pues acoge a un montón de gente. Entonces, simplemente, aunque siempre nuestra entrada es libre, en esta ocasión vamos a suplicar a las personas que vayan a que colaboren con un litro, con dos, con lo que quieran de leche. No es necesario, quiero hacer hincapié, que la traigan, porque nosotros allí dentro de la asociación tendremos preparado unos palets de leche de manera que la pueden adquirir allí y así nos viene encargado y es mucho más cómodo. Y bueno, esto es importante decir también que nosotros cuando hacemos una noche genera, la gente inmediatamente nos responde. Y de hecho, esta noche, que va a ser una noche de Navidad, ya muy próxima a la Navidad, pues llamamos a las puertas de Curro y de Manolo Pesada y ellos, a mí no sé por qué, no me saben decir que no nunca. Por lo tanto, van a estar allí, nos van a cantar sus villacicos más entrañables. Y Álvaro Montejo, que no está aquí hoy, va a ser el encargado de dar la charla, que es el coordinador del Centro de Día de Santa Clara. Y bueno, por lo demás, animar a la gente que vaya, que va a ser una noche preciosa y entrañable y vamos a hacer también una labor solidaria muy importante. Así, en resumido, cuéntame, ¿a qué hora empezamos y cuáles son las actividades y a qué hora hayas terminado? Empezamos a las siete y media. Habrá una pequeña charla de Álvaro, el coordinador del Centro de Día. Creo que también va a poner una proyección de vídeo muy interesante. Y acto seguido, pues tendremos la actuación de Manolo Pesada y de Curro. También tengo que decir que, siguiendo la norma que llevamos, vamos a seguir presentando a gente que colabora con el rol. Y entonces, las personas que tienen allí van a conocer a una serie de fotógrafos que colaboran con Jaime Mundo de Sido y que les vamos a tener también un detallito, un recuerdo en esta fecha. Vale. Bueno, Manolo, pues en este caso colaborando con una nueva edición, con la vertiente más flamenca, con el arte que ponéis, pero en este caso, bueno, pues orienta la Navidad, ¿no? Hombre, es la primera vez que asistimos a las noches jaeneras que patrocina, dirige y con tantísimo cariño nuestro amigo, y además no nos podemos negar, conoceríamos de esto, imposible negarse a cualquier petición que nos haga. En este caso, nuestro villantico flamenco de Entre Amigos, pues falta un pequeño inciso, falta el guitarra nuestro, pero por motivos personales no ha podido venir. Lo haremos entre Curro y yo, falta José Manuel Moreno, para mí una de las mejores guitarras que hay en todo Andalucía. Una pena que no estés con nosotros. Y los demás, pues hacerlo lo mejor posible, como siempre hacemos en todas las participaciones, en beneficio de, que llevamos 20 años haciendo el Grupo Entre Amigos. Y este año, pues como de esto, vamos a iniciarnos en esta nueva conjuntura musical flamenca de las Navidades. Me imagino que, estando en esta fecha, me imagino que también el villancigo, que es una atracción popular, también se puede orientar hacia el flamenco, ¿no? Efectivamente. Nosotros, en estas fechas siempre, como ha dicho Manuel, durante 20 años hemos estado organizando un festival, siempre a beneficio de él. Y este año, pues va a colaborar con nuestro amigo Modesto, con su causa, y en un acto tan bonito y tan entrañable, la Asociación de Vecinos, en el cual nosotros lo que vamos a aportar es la parte musical, pues con los villancicos que hablen de nuestra tierra, de Jaén, de los barrios y de idiosincrasia.